Soy Felisa, soy una de las cooperativas de pintura. Queremos que reingresen a Julio Cabrera, porque él tiene a cargo cinco, cinco cooperativas. Y en realidad, si lo sacan a él, ¿a quién van a poner? Cuando él hace diez años que está acá. Diez años. Esto lo reinició él. Y nadie... Sí, él prácticamente nació acá, ¿o no, chico? Y no lo pueden sacar así por así. Tienen que reinicarlo de vuelta y tomarlo de vuelta a Julio Cabrera. Y estamos todos los más bien, y que venga el intendente, que lo dé a la cara el intendente. Bueno, otro de los puntos... Buenos días. Otro de los puntos que habíamos puesto en el petitorio es la entrega de ropa, indumentaria de seguridad que no tenemos, y que se hagan cargo de comprar los material. Porque yo estoy en la parte de plomería, y estoy trabajando con material que viene de la otra gestión. Esta gestión no ha comprado absolutamente nada. Hace cinco meses me dijeron que había 50.000 pesos para hacer gasto en materiales de plomería. No tengo absolutamente nada. Absolutamente nada tengo. Por eso pedimos, y pedimos la limpieza de los pañoles, que están llenas de ratas, los baños de que no se pueden entrar, una mugre impresionante porque no hay gente de limpieza. Esas son las cosas que pedimos. No pedimos nada raro. Simplemente eso. Carlito, a contar lo de... Bueno, buen día. Yo represento a Pasto, parquización, todo desmalezamiento, todo. Me enteré hace esta semana que están armando cooperativas afuera y están ganando 7.000 pesos, y un plus de 1.000 pesos. Nosotros hace nueve años que estamos acá y nunca los llamaron para nada. Fuimos en la gestión anterior al hospital, hicimos el trabajo y estaba todo bien. Ahora nosotros es como acá, no insistimos. Estamos trabajando peor que los bolitas peruanos que no ganan nada. Por 4.000 pesos que no lo alcanza ni para una semana lo alcanza. No puede ser. Él se comprometió, el señor Petreca, que le iba a dar un plus a través del municipio y hasta ahora no está cumpliendo.